En este vídeo veremos el significado de soñar con el suelo. Haz clic en me gusta y síguenos. El suelo simboliza los cimientos de la construcción de la personalidad. Es un elemento masculino, una aportación del padre que proporciona al niño las referencias necesarias para desarrollar estructuras estables. El suelo, inseparable del elemento madera, representa así el elemento firme sobre el que cada uno de nosotros puede evolucionar, sentirse tranquilo, la base de la construcción psíquica. Positivo, el suelo y la madera de la que está hecho se visualizan claramente en el sueño. Está en perfecto estado, formando una superficie plana amplia y sólida. La personalidad está bien estructurada, tranquilizando a los demás. El individuo ha crecido en un entorno tranquilizador y estable que le ha permitido fortalecer los cimientos de su personalidad. La contribución del referente paterno ha sido beneficiosa. El padre dio al niño una base sólida. Negativo, el suelo está dislocado, los listones están mal unidos y son peligrosos bajo los pies. El soñador creció en un entorno que carecía de estructura, de referencias tranquilizadoras, esenciales para su desarrollo. La personalidad es frágil, vulnerable a las presiones externas. El padre debió brillar por su ausencia o por su silencio. El suelo también puede derrumbarse, es la estructura interna la que se está derrumbando, poniendo en peligro al soñador y a los que le rodean. Los cimientos no eran lo suficientemente sólidos y no resistieron bien una situación de crisis. Un suelo inclinado simboliza una inclinación negativa, una predisposición a recaer en las propias neurosis. Gracias por llegar hasta aquí, ten un gran día.